Liderando Siempre les ofrece esta noticia. El programa de consolidación de empresas que la Escuela de Organización Industrial ha desarrollado durante 2010 en Extremadura ha pretendido formar y asesorar a las pymes en la definición de nuevos planes estratégicos que ayuden a su consolidación. Este programa, gratuito para los participantes, ha llegado a su fin. Es un acto simbólico porque significa darle relevancia a la pequeña y la mediana empresa, a 240 participantes en este programa de consolidación de empresas. Es dar relevancia al papel fundamental que las empresas y las pequeñas y medianas empresas juegan en la sociedad en cuanto a contribución a la riqueza, en cuanto a creación de puestos de trabajo. Se trata de la segunda edición en la que la Junta de Extremadura, el Ministerio de Industria y los fondos FEDER han invertido un millón y medio de euros. Ahora, por ejemplo, para seguir siendo pioneros en 2020, en 2030, acabamos de formular nuestro plan 2020 donde anticipamos una economía digital, una economía verde y una economía social y son los ámbitos en los que ahora estamos también trabajando. La EOI continúa así con su misión de trabajar para mejorar la competitividad de las empresas. Liderando siempre les ha ofrecido esta noticia.